Lo que no, he visto como la ansiedad envenenó toda mi alma No sabía qué hacer, pero no quería retroceder Me abriste los ojos para ver que las tormentas son para crecer En la espera aprendí que no tardas, en batallas aprendí que me guardas Y en mi tempestad que me cagas En la espera aprendí que no tardas, en batallas aprendí que me guardas Y en mi tempestad que me cagas No sé cómo explicarlo, me puedo sentir, va todo mejor Ahora sí me puedo sentir, mi padre, mi padre La ansiedad se va La ansiedad se va a sentir, va todo mejor La ansiedad se va a sentir, va todo mejor